Estoy muy feliz, estoy contento ahora mismo. España, América Latina, los 12 países. Por fin está con nosotros en la casa, Karol G. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, querida mía? No, pero un beso. ¿Estás bien? Mira, aquí en España. Dos. Dos, dos. Claro, por si acaso luego te olvidas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de saludarte. Bienvenida aquí a tu casa. Encantada de saludarte y de todas esas historias porque ya detrás de este momento ya nos hemos contado un montón de anécdotas. Claro, claro, de amigos comunes. Tenemos muchos amigos comunes que han pasado por aquí, por los 40 Global Show, como por ejemplo Piso 21, como por ejemplo J Balvin, como Maluma. Todos de mi casa. O como Lali, que recientemente has grabado con ella en el nuevo featuring de Mau y Ricky. Bueno, por aquí estás hoy presentándote también tu música, como La Dama, por ejemplo, y las canciones que te están llevando al top del sonido latino urbano en todo el planeta. Enhorabuena, Karol, por tus éxitos. Gracias, Feliz, porque definitivamente este país se ha lucido conmigo. Es la tercera vez que venimos y no han dejado de sorprenderme, de verdad que siempre venimos y se llenan los lugares y la gente nos espera en los aeropuertos y nos esperan los hoteles. Y es sorprendente porque estamos en otro continente, muy lejos de mi casa, muy lejos de mi casa. Y venir y que canten todas las canciones del álbum es espectacular. Oye, qué bueno, Carolina. ¿Qué hubiera sido de ti si aquel día que fuiste a la fiesta de cumpleaños no hubiera aparecido mi querido J Balvin en un show? ¿Cómo fue eso? ¿Qué ha sido tan bonita y tan divina que te ha llevado a lo que eres hoy? Resulta que conocí a J Balvin en unos 15 de una prima mía. O sea, en esos 15 lo contrataron a él para que hiciera un show privado. Y claro, como yo era la artista de la familia, entonces empezó todo el mundo a decir J Balvin, tienes que cantar con Karol G, que ya es nuestra artista, ya es nuestra artista. Estamos hablando de muchos años. ¿Tú ya habías grabado música o ya empezabas a hacer shows? Sí, ya tenía música. No, todavía no estaba haciendo shows, estaba haciendo música. Y me subí, él me dejó subirme y me subí a cantar con él. Y tenemos la foto de los dos cantando hace como 10 años. Yo súper chiquita, él cuando era súper gordito. Claro, sí, él, claro. Imagínate que cambia también. Él tuvo una evolución, él tuvo una evolución. Y desde ahí quedamos siendo súper buenos amigos hasta el día de hoy que somos como hermanitos y nos adoramos. Qué grande José y qué momento tiene, ¿verdad? También, ¿eh? Sí, él es espectacular. Yo digo que todo lo que le está pasando se lo merece porque de verdad es un ser humano increíble. Yo siempre digo que J Balvin es la buena vibra con patas, ¿eh? La buena vibra con patas, literalmente. La buena vibra con patas, literalmente. La buena vibra con patas, literalmente. La buena vibra con patas, literalmente, porque cuando el tío llega te da como una paz. Sí, siempre tiene muy buenas palabras y muy buenos consejos y siempre tiene algo que te hace crecer, te hace crecer. ¿Y qué tienes tú, hija mía, que todo el mundo quiere grabar contigo? ¿Será, no? ¿Qué tienes tú que todo el mundo escoge a Karol G como la... Eres ahora mismo la auténtica diva de grandes artistas como Major Lazer, por ejemplo, con su nuevo single que han querido grabar contigo. ¿Cómo ha sido ese proceso de grabar, por ejemplo, con Major Lazer, con tu compañía? No, espectacular. Yo creo que la gente conoce la versión de Subacara en portugués, que es una canción exitosísima. Y ellos como que se sentaron, esa es la historia, ellos se sentaron y en la mesa dijeron, queremos hacer una versión en español de la canción, que obviamente les va a abarcar muchos más países que la canción que tenían en portugués. Así que ellos definitivamente pensaron en Karol G, Diplo se encargó de llamarme directamente y fue algo muy brutal porque recibí el contacto directo de él, que él me dijera que quería tenerme en su canción. Fue súper emocionante, la grabamos y hoy tenemos pendientes, o sea, nuestra negociación mutua fue yo estoy en Subacara en español y hay una canción mía con Major Lazer, que viene muy pronto. Ah, ¿viene pronto una? Sí, ahí está, claro, quedamos en deuda y ahí estamos. Así me gustan las mujeres guerreras que negocian sus puntos del contrato. Negociantes, negociantes. Claro, claro. Negociantes. Porque estamos en un momento en el que la mujer tiene que sacar nunca, mejor dicho, la cabeza y decir, aquí estoy yo, ¿no? Se rompió el hielo. Sí, ¿no? Definitivamente yo digo que en la música urbana el 2017 se rompió el hielo y ya muchas mujeres que llevamos mucho tiempo trabajando y esperando una oportunidad, el año pasado se abrieron las puertas y ahora este año venimos con todo lo que teníamos preparado. Qué bueno, porque sabes que hay mucha polémica de decir las letras del reggaetón y el urbano que son muy machistas, que bueno, pues históricamente ha sido así, han habido, pero las mujeres habéis dicho, oye, aquí estamos también nosotros para decir lo que nos apetezca. Y las mujeres se han sentido súper identificadas, o sea, yo digo que cuando yo canto mi música y el éxito de mi música inicialmente fue que las mujeres empezaron a sentir como que una mujer está cantando lo que yo quiero expresar y empezaron a seguirme, empezaron a seguirme con canciones como Ahora me llama, Muñeco del Ego, ya cogimos otro público más masculino y por ejemplo viene mi próximo sencillo que se llama Pineapple y también pensamos en las mujeres y en los hombres y viene este 2 de marzo. Yo estoy súper emocionada porque ha puesto a Karol G sola, no vengo ningún featuring, vengo sola en mi canción, así que vamos a ver qué pasa. Qué bueno, te he visto poner piñas ahí en Instagram, en todas las fotos vas poniendo, tu piñita tiene que salir por todos lados. Pero por todos lados, claro, porque yo estoy con toda la campaña de expectativa de mi canción y pongo piñas por todos lados. Qué bien, qué bien. Vamos a escuchar la canción de Pineapple aquí en los 40 Global Show, pero hemos escuchado otros featureings como ha sido el de Mau y Ricky, en el que tú en mi mala originalmente ya estabas, ya aparecías en la canción, pero ahora se han unido a ti unas cuantas mujeres guerreras más. Como Lali Espósito, mi querida hermana Lali de Argentina, como Becky G, que también ha estado aquí conmigo en el show, y como Leslie Grace, que aún no vino, pero Leslie, te estoy esperando porque ya solo me faltas tú. Ya me dijeron que ella era la única que faltaba, así que le voy a hacer llegar el mensaje. Sí, sí. Que aquí tenemos que estar todas. Tienes que pasar todas por aquí. Claro. Bueno, y Mau y Ricky también están invitados a venir, por supuesto, que son unos duros los dos. Ah, pero ellos no han estado aquí. No, Mau Ricky no. Ah, ok, también les voy a decir porque definitivamente esa canción fue como un bombazo, nos dio muchas sorpresas a todos. El primer país donde yo canté en un show de esa canción fue aquí, en Barcelona. Ajá. Y la canté porque la gente me la pidió en el show. La canción había acabado de salir y yo no la tenía todavía en el show. Y me acuerdo que cuando terminé el show la gente empezó a gritar, no, mi mala, te faltó mi mala. Y yo, pero la canción salió hace como 20 días. Ah, pero las cosas van muy rápidas hoy en día, eh. Gracias a internet las cosas se ponen rápidamente en el top. No, y me di cuenta que ustedes han apoyado mucho la música, ustedes han apoyado mucho las canciones, así que, bueno, cantamos mi mala y fue todo un éxito. Y ahora pues que se unieron todo ese montón de mujeres tan exitosas, lo que hicimos fue como expandir la canción. Lali es súper fuerte en Argentina, el público que tiene Becky G grandísimo, lo mismo Leslie, así que lo que cogimos fue un éxito y expandirlo. Sí, me encanta porque habéis, habéis, exacto, como dices tú, llegas desde Colombia, tenéis una Argentina, tenéis una neoyorquina, tenéis a Los Ángeles, habéis cogido ahí un punto cardinal. Como habéis visto venezolanos, que también tienen un público grandísimo, así que ahí hay un poquito de todos para todos. Qué estupendo, qué estupendo. Oye, también te quería preguntar por la versión de Nick Jonas, también hemos puesto la versión de la canción del Fan You de Nick Jonas con tu aportación latina y femenina. Yo me di cuenta porque nosotros no seguíamos, yo les cuento yo aquí de Chismosa, él y yo nos seguíamos en Instagram, en Twitter hace mucho tiempo y no habíamos tenido la oportunidad de conocernos, nos estamos conociendo acá. Pero yo vi cuando posteaba lo de Fan You y yo decía como, wow, la canción allá en España, ya la están posteando. Sí. Ese fue un remix muy especial porque nos contactaron directamente ellos a nosotros y a ser parte de la canción. Yo súper fanática de los Jonas Brothers desde años, muchos, muchos años atrás. Qué bueno, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti? Claro, imagínate, yo lo seguía y yo súper fan desde que ellos estaban en las películas y todo, yo me encantaban. Qué bueno. Y cuando me llamaron para hacer el remix de esta canción, definitivamente fue una respuesta positiva. Tuvimos una llamada por teléfono, no nos hemos conocido, pero con una llamada que tuvimos fue muy bonito el hecho de por qué me habían escogido para la canción, de que le querían dar un toque latino, pero femenino, porque fuera como que nos cantáramos los dos la canción. Y bueno, me contaron que en estos días estuvo por acá y que ha venido la canción. Sí, ha venido. Ha estado aquí en la radio, aquí con nosotros, aquí presentando a Tai al Estado. Muy chévere, muy, muy, muy brutal. Es el servicio de streaming hasta con los compañeros de You. Oye, y querida, este año volverás a España, este verano tendrás que venir muchas veces a vernos. Vengo en junio, junio, julio. Sabes que llevamos shows de verano donde yo te quiero este verano con los shows nuestros de verano. Pero es que no me han invitado todavía, yo estoy esperando mi invitación. Lo digo aquí, estoy esperando mi invitación, pero no, en realidad en junio, julio vamos a estar aquí. Ah, qué bueno. Vamos a estar en muchos lugares que no hemos estado, en Tenerife, en las Canarias. De verdad que faltan muchos lugares por visitar, a pesar de que es la tercera vez que venimos a Europa. Así que preparados, porque yo creo que viene una temporada muy chévere de Karol G por acá. Estás en el mejor momento para venir. Ya sabes que últimamente en los 40, aquí en España especialmente, se habla con acento colombiano. Lo digo porque tenemos un montón de artistas colombianos ahora mismo. Habéis hecho el desembarco absoluto en los dos últimos años especialmente. No únicamente con los que ya hemos nombrado, también con Morat, por ejemplo, la banda Morat. No, impresionante. Por supuesto, Cali y el Dandy, que llevan ya años viniendo con nosotros. Ellos, no, y supimos que aquí están súper fuertes. Yo creo que cuando ninguno de nosotros sonábamos aquí, Cali y el Dandy estaban súper pegados. Sí, sí, sí. Ellos abrieron una puerta grandísima, pero para nosotros también es muy rico venir. Para todos los colombianos, que puedo decir que soy amiga y colega de la mayoría, hablamos de que en España de verdad se disfruta cuando venimos acá. Así que allá los esperamos en Colombia también para que se den la oportunidad. Ojalá, ojalá podamos visitaros pronto ahí en vuestra tierra. De momento ya sabéis que aquí tenéis vuestra segunda casa. Gracias. Que siempre seréis bienvenidos. Y quiero decirte que me has gustado mucho más en persona que de verte a través de la pantalla del Instagram y todo eso, porque eres una mujer maravillosa. Gracias, Toni, de verdad que sí. Y a todos los que nos estaban viendo, muchos besos. Y nada, yo tengo que decir que mi próximo sencillo viene y que yo estoy muy emocionada, que se llama Paina, porque espero tu piñita. Que la ponemos ya, que la ponemos ya. Que subimos piñas ahora mismo a los doce países. Que subimos las piñas en los doce países. Exacto, doce países. Doce países. Eso es, parcera. Muy bien, parcera. Gracias. Caros Gio, invitada aquí con nosotros en los 40 Global Show. Un auténtico lujazo, señores. Están bien. El Prep başrimín. Están bien. Si te encuentran más, no te encuentrasen. Están bien.